Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy Kevin Ramírez y me han estado preguntando mucho como hacer para que en una celda solamente se puedan introducir números y no letras como por ejemplo aquí tengo esta base de datos y en el campo de cédula de ciudadanía o NIT solamente quiero que se puedan introducir números y no letras así como lo estoy haciendo ahora bien para hacer esta validación de datos lo primero que tenemos que hacer es irnos a la pestaña datos damos clic aquí en esta flechita de validación de datos y damos clic aquí en validación de datos se nos va a aparecer esta ventana damos clic en esta flechita y escogemos la opción de personalizada luego aquí en fórmula vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar aquí igual la función es número así como la tengo aquí abro paréntesis y voy a seleccionar todo este campo pero para arrastrarlo hasta el final voy a pulsar la combinación de control shift y la tecla hacia abajo para llegar hasta el final de esta columna cierro el paréntesis y pulso en aceptar fíjate ahora que si me voy al principio y ya quiero registrar aquí una letra no me lo va a permitir voy a pulsar aquí en cancelar pero fíjate que si ahora aquí pulso números si me va a dejar registrarlo bueno espero que este tutorial te haya servido voy a dar clic aquí en menú y si quieres obtener esta plantilla completa para llevar el control de tu negocio aunque no tengas experiencia ve y toca en el link que te voy a dejar en el primer comentario o en la descripción de este vídeo un abrazo a la mejor energía y nos vemos en el próximo tutorial